En los anteriores capítulos hemos visto cómo trabajar con el modelo de acceso a datos de Microsoft Visual CXR 2005 Express, tanto en el entorno conectado como en el entorno desconectado. Además, hemos visto cómo usar y trabajar con la clase Dataset. En este capítulo veremos un nuevo tipo de la clase Dataset, con acción como Dataset Tipados. En estas lecciones veremos qué son los Dataset Tipados, así como aprenderemos a generar nuestros Dataset Tipados. Aprenderemos también a generar nuestros Dataset Tipados en la línea de comandos y cómo usar estos Dataset Tipados desde las aplicaciones Windows Phone Microsoft Visual CXR 2005 Express.